¿Ok? Así que, vamos a empezar. Bienvenido, ¿Verdad? Realmente que para mí es un gusto tenerlos acá nuevamente. Poco a poco los voy conociendo a cada uno de ustedes. Solo hay unos todavía egoístas que ni fotos me ponen. ¿Cómo los voy a ver yo? ¿Cómo voy a saber yo quién es? Ah, y peor en Zafor, que no pasa todos los días con ustedes. Así que pongamos la imagen, de preferencia, es la cámara. ¿Ok? Vamos a ver qué tema tenemos para el día de hoy. El objetivo, vamos a pasar la asistencia y vamos a desarrollar la sesión. ¿Ok? Recordemos que antes de la asistencia, vemos un poquito de teoría, dándole la oportunidad a los que todavía no se han podido conectar. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Función índice. Índice. ¿Cuál es su forma de uso? Y la sintaxis y argumentos. Esta es otra función de búsqueda, solo que es como un poquito más directa. Casi que vengo yo y le pongo clic a donde quiero traer la información. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esta. Voy a quitar esto de acá. Ok. ¿Cuál es nuestro objetivo para este día? Que al finalizar la sesión, ustedes como participantes sean capaces de aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondientes. ¿Ok? Función índice. Esta, como bien dice acá, devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de la función y esta devuelve un valor o la referencia a un valor de una tabla o rango. Esto nos ayuda más que todo a obtener el valor de una celta dentro de una matriz especificando el número de fila y columna. Y vamos a ver que esta función tiene dos formas de trabajarse. Así como, ¿cuál otra función vimos que tenía dos formas de trabajar? Que una era por vectores y una por matriz. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función buscar? Solo la función buscar. Muy bien. Esa trabaja con dos condiciones. Entonces, índice trabaja igual. Y vamos a ver cuáles son esas condiciones. Las formas de uso. Una de ellas, la matricial, ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y la columna que nosotros vamos a especificar. ¿Y cuál es la sintaxis? Esta función o este método tiene tres argumentos. La matriz, que es obligatorio. Recordemos que la matriz viene siendo el rango de celdas donde queremos ir a buscar la información. El número de fila y número de columna. Aunque dice ahí opcional, puedo ponerle solo un número de fila o puedo ponerle solo un número de columna. Pero eso no me garantiza que voy a obtener el resultado deseado. Entonces, lo ideal es que pongamos el número de fila y el número de columna. Aquí, al igual que con la función de buscar, no vamos a ver columna ABCD, sino que vamos a ver columna 1, 2, 3, 4 y así según la cantidad de columnas que nosotros tengamos. ¿Ok? Esta es de la forma matricial. Ahora, la otra es de referencias. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, ¿alguien sabe qué queremos decir cuando mencionamos la palabra no adyacentes? Podría ser que esté en una en una hoja de trabajo aparte, que no esté en la misma hoja de trabajo. Puede ser o están en la misma hoja de trabajo, pero están separadas por alguna otra información. No adyacentes, como bien dice Jaime, es que no están juntas, no están a la par. ¿Ok? Se encuentran separadas. Y nuevamente tenemos la referencia. Aquí en la referencia es donde ponemos todas las celdas con las que queremos trabajar y luego viene el número de fila, que si se hace obligatorio, las columnas y el número de área son opcional. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero, lo pongo, si no, no. Ok, Julio, no hay problema. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente venimos a la misma historia. Si yo no le especifico el número de área, ¿qué información es la que me va a traer? Y este número de área hace referencia cuando seleccionamos más de un rango de celdas. ¿Ok? Pero como les he dicho siempre, la teoría es una cosa y ya cuando lo estamos poniendo en práctica es otra. En la mayoría de casos se entiende más fácil cuando ya lo estamos practicando. ¿O me equivoco? Sí, así es. Ok, muy bien, don Melvin. Entonces, esta forma matricial nos ayuda a obtener el valor de la celda, ¿verdad? Acá vamos a trabajar ahorita con la forma matricial. ¿Ok? Excelente, Nelson. Gracias. Ya otro ratito paso a la asistencia. ¿Qué tal si vamos y descargamos el archivo para la sesión de hoy? ¿Ok? Vamos acá, voy a compartirles. Aquí está. Compartir. Listo. Este es el archivo que vamos a ocupar el día de hoy. Hoy las disculpas del caso, que se los mandé un poquito tarde, pero ahí está. Ok. Vamos a ver. Pasó la asistencia. Ya pasaron diez minutitos. Creo que estamos todos, o por lo menos ya la mayoría, listo para la asistencia. Vamos a ver cómo estamos. Con esas camaritas y los nombres. Oscar de la O, póngame su nombre completo, por fa. Bien. Ana Cristina. ¿No? Ana Cristina todavía no. Ok. Vamos a ver, ahí me escribe después. Araceli. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Dora Alicia. Gracias. Dora. Creo que va llegando. Por ahí está conectada ya. Ajá, sí la veo. Bueno, ojalá que me reporte cuando entre. Fanny Carolina. Que mientras no se le active el audio, pero no me puede contestar. Fanny. No. Ok. Jacqueline Mitchell. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jaime Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Yasmin Elisa. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Joshua Fernando. ¿Quién me escribió? Joshua, ok, ahí está. Ya lo pongo ahorita. Juan Francisco. Julio César. Julio César. Presente. Muy bien. Ay, va corriendo, va corriendo. Carla Leticia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Luis Enrique. Hola, buenas noches. Y ayer no se conectó, Luis. No, no, no. Ayer le pido permiso. María Dolores. Presente. Bien. Melvin Ernesto. Presente. Perfecto. Melvin Josué. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y hoy lo han dejado solito. Milton Antonio. Ah, no, ahí está. Está la niña. Milton. Aquí la tengo. Aprendiendo de decir. Buenas noches. Ok, buenas noches. Nelson. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí está, ahí está. Oscar Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Patricia Lisset. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Paul Gerson. ¿Quién escribe? Juan Francisco. Ok. ¿Paule Ernesto? No. Bien. Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches. Piter, póngale Pedro. No lo vayan a poner ahí. ¿Qué no vino? Rosario del Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roxana Emperatriz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia, Verónica. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. No olvide poner su fotografía. Gracias, Dora Alicia. Yo le pongo la asistencia. Wendy Elizabeth. Wendy, ¿no? Y Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos a ver, Dora Alicia. Ahí estamos ya. Ok. Ya nadie faltó. Esperaría yo que no, ¿verdad? Ok. Vamos a ver acá. Ok. Aquí me faltó, Fanny. Bien. Les comentaba, antes de que continuemos, que deben ponerse al día con la plataforma. Que en, en el global, en la semana uno, me dice el homework cero uno, y es donde están los cinco laboratorios de las cinco sesiones de la semana uno. Que esos suman un total de cinco sesiones de la semana uno. Si usted no tiene cien, pero tiene noventa y seis, tiene cual, eh, números altos, está bien. El problema es cuando, por ejemplo, me aparece alguien solo con veinticuatro puntos de cien posibles. ¿Qué me quiere decir eso, de que no ha contestado el resto? Hay unos que todavía me aparecen en cero. La semana dos, que es la que estamos ahorita, igual suman otros cien puntos que usted va a lograr al contestar esos cinco laboratorios. De cuál es la sesión seis, siete, ocho, nueve, y la que vamos a ver el día lunes, que es la sesión diez. Ok. Entonces, solo eso pedirles, y les hago el recordatorio porque me pidieron que se los recordara, entonces se los estoy recordando. Ok. Si tiene alguien problemas con la plataforma, hágamelo saber, y yo lo comparto, y que nos ayuden ahí a resolver el problema. ¿Sí? También, eh, que les voy a decir, bueno, los videos siempre se están subiendo. Yo, un poco tarde, pido las disculpas, pero si no lo dejo hoy, ya mañana se me pasa el tiempo, entonces ya no se los subo. Usted duérmase, ahí le va a llegar el enlace, y lo puede ver hasta el siguiente día. No me va a decir, deje de mandar mensajes tan de noche, porque no es para que se conecte, ¿verdad? Sino que lo hago en ese momento para después, que no se me olvide, no se me pase por alto, y puedan tener el enlace a tiempo. Ok. Así que me disculpo si a alguien al tipo 11 le está sonando que le llegó el mensaje. Pero es por eso. ¿Listo? No hay problema. Estamos bien. No hay problema. Bye. Ok. Sí, si usted no ha completado las actividades, puede hacerlo el fin de semana. Ok. No hay ningún problema. La idea es que ya esté listo y se ponga el día. Puede hacerlo mañana, puede hacerlo el domingo. No hay ningún problema. La plataforma le da automáticamente el resultado. Ok. Muchas gracias. Entonces. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a empezar acá. Tenemos. Vamos a ver. Tenemos nosotros ya nuestro archivo. Vamos a entrar ya a la sesión. Y lo primero que vamos a hacer es ver nuestra sesión, nuestra función índice. No lo es la final. No sé si quieres. De forma matricial. De forma matricial, ok. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vamos a resolver. Les decía que nos devuelve el elemento de una tabla o matriz. Y vamos a hacerlo ahorita como una matriz. Tenemos acá, miren, toda nuestra tabla donde yo voy a seleccionar solo esta parte. Ya no la voy a seleccionar completa, pero ojo, esto que yo selecciono, voy a acercarlo un poco. Sería este primer valor donde usted ve que yo estoy pasando el mouse en mi columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Ok, porque solo voy a seleccionar esta parte. Luego las filas serían fila 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ok, ahora en este ya no voy a ocupar todo. Podría ocuparlo todo, pero vamos a restringirnos, perdón, a utilizar ya solo los valores. Pero como aquí lo vamos a hacer específicamente, fila tal, columna tal, entonces ahí nos ahorramos ese proceso. Bien, acá para el ejemplo dice producto 3 del mes de febrero. Si yo veo el producto 3 y veo febrero, mire, este resultado que tengo yo acá marcado es el que quiero que me aparezca aquí. Ok, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, tenemos la ficha fórmulas y siempre en búsqueda vamos a encontrar la función índice, porque sirve para buscar información. Como dice acá, devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna. Ok, no lo voy a decir la C4, por ejemplo. No, voy a decir la columna 2, fila 3. Por ahí más o menos es como lo vamos a hacer. Entonces damos clic y creo que aquí no le va a aparecer, permítame. Voy a compartir esto. Tiene que cargarle este cuadrito, donde nos pregunta si esta función tiene varios argumentos, cuál va a ocupar, la de matriz o la de referencias. Ahorita vamos a trabajar con la de matriz. Ok, entonces yo le doy clic y aceptar. ¿Cuál es mi matriz? La tabla donde yo quiero ir a traer la información. Ok, esa es mi matriz. Ahora, ¿cuál es el número de fila? Si dice acá que quiero el producto 3, ¿qué número de fila vamos a poner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. ¿Qué número de fila vamos a poner? La 3. 3, porque en la fila 3 está mi producto. Ahora, vamos al número de columna. El número de columna dice, si yo quiero la información de febrero, ¿qué columna voy a ocupar? 1, 2, 3 o 4. La 2. 2, muy bien, porque en la columna 2 tenemos febrero, ¿ok? Entonces, damos a aceptar y listo. Mire, ahí tengo el resultado. Ahora, maestra, usted ya sabe que nosotros nos gusta hacerlo desde la celda. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ok, mire, entonces ahora yo quiero el producto 8, por ejemplo. Para el mes de abril, ¿sí? Esa información quiero yo ahorita. Vamos a copiar este formato. Copiar el formato. Listo. Entonces, si yo quiero el producto 8, quiero abril. Empezamos. Bien, antes que nada, ya estamos listos. Agreguemos, por favor, esto. No, eso no. Esto. ¿Sí? Por favor, agregué eso para que podamos hacer el siguiente ejemplo, ¿ok? Bien. cuando yo lo tenga listo me indica listo muy bien los demás listo perfecto entonces solo un segundito ok vamos a y entonces veamos acá si le decimos que es producto 8 y el mes de abril el resultado que estaremos esperando es 9232 veamos igual índice nosotros escribimos el nombre o lo empezamos a escribir para que venga excel y luego con presión alta lo complemente ok y observemos que acá ya nos aparecen las dos condiciones matriz referencia nosotros vamos a retrabajar ahorita con matriz entonces que tenemos que hacer marcar nuestra tabla de la b2 a la e9 si luego punto y coma que es nuestro separador de argumentos y le decimos si es el producto 8 en que número de filas se encuentra 8 en la fila 8 muy bien y si estamos buscando el mes de abril que número de columna será columna 4 excelente columna 4 entonces que hacemos ahí cerramos muy bien enter miren acá está el resultado este tipo de búsqueda con índice es como más específica casi que usted viene y agarra Excel de la mano y trae que le dé el resultado si acá es un poco difícil que usted me diga ah mire voy a hacer la función pensando en copiarla porque estos son valores específicos ya viene de una intersección entre fila y columna no más ok que si podemos seleccionar varios matrices o referencia en este caso si ya lo vamos a ver en otro ejemplo ok bien por el momento dudas no por el momento no muy bien gracias no hay dudas perfecto vamos al ejemplo 2 ahora ahora acá quiero la venta de Laura en el mes de febrero ok tenemos otros nombres tenemos otros datos entonces igual índice aún estamos trabajando trabajando con la matriz entonces quién es nuestra matriz ya si usted marca todo ya tendría que ser el mes de enero febrero y todo lo demás la fila 1 pero recuerde que tenemos acá un espacio vacío entonces por eso marcamos de la B2 a la E10 si estamos ya cuál es entonces nuestro número de fila 3 3 verdad porque queremos la información de Laura y viendo nuestras filas Laura está en los datos de ella están en la fila 3 ok ahora qué pasa si yo no pongo la columna mire no me da resultado aunque diga ahí que no es necesario o que es opcional realmente que es bien importante ponerlo ok cuál es mi número de columna si quiero el mes de febrero 1 2 3 o 4 qué número de columna vamos a poner 2 2 2 porque corresponde al mes de febrero exacto enter y ahí tenemos nuestro resultado mire entonces de pronto quiero la venta de Susana pero para el mes de marzo en de Susana mes de marzo ok copio el formato para que vea más ordenadito me equivoqué marco bien cuál va a ser entonces la venta de Susana para el mes de marzo empezamos igual índice cuál es cuál es mi matriz toda la tablita y cuál es para mí mi número de fila si estoy buscando a Susana 7 la fila 7 muy bien fila 7 y cuál será la columna si estamos buscando marzo 3 muy bien 3 entonces venimos acá salimos el 3 y cerramos paréntesis mire 3500 vea si le da ese resultado vea si no hay cambios que realizar y si todo está bien alguien no le dio recuerde que podemos revisar si les dio si si funciona perfecto si muy bien veamos quién listo gracias Joshua entonces este es el índice por medio de matriz ok entonces veamos ahora qué pasa cuando tenemos dos categorías veamos bien nuestra tabla qué ve usted en ambas en la categoría A y la categoría B analízala un poquito tiene una separación el cuadro no van en una sola matriz entre categoría A y categoría B muy bien qué más le ve a la categoría B creería que le hace falta la fila de donde están situados los meses no tiene encabezado muy bien por lo mismo en este caso no seleccionamos el encabezado de la tabla nos quedamos solamente con los valores ok qué más si yo quiero trabajar mande las mismas categorías tienen la misma cantidad de filas con la misma con la misma cantidad de productos como hay pero ambas categorías en la ambas categorías tienen distintos valores exactamente aparte de que están separadas y solo una tiene el encabezado si observamos ambas partes tienen la misma cantidad de productos las mismas filas entonces cuando yo trabaje este tipo de búsqueda por medio de índice de índice debo percatarme de eso porque si yo tengo productos diferentes el resultado no va a ser el que yo estaría esperando entonces mejor trabajo las tablas de manera diferente entonces veamos qué sucede acá ahora vamos a empezar con el igual vamos a ver fórmulas búsqueda y referencia índice recuerde que lo vamos a ver de las dos formas tanto desde el asistente como desde la celda en específico ok bien entonces con el mensaje que nos sale de los argumentos vamos a ocupar la segunda opción que dice ref o sea que vamos a trabajar con referencia ok si ya lo seleccionamos vamos a aceptar sí y acá vamos la referencia dice devuelve es una referencia a una o más celdas si yo hago esto solo tengo una referencia pero yo necesito trabajar con ambas porque aquí me dice que yo quiero el valor del producto 3 del mes de febrero de la categoría a para nuestro primer ejemplo ok entonces si yo voy a seleccionar todo este rango como lo vamos a hacer bien primero vamos a poner paréntesis porque vamos a necesitar que nuestro rango se encuentre agrupado por paréntesis ok ahora para seleccionar los rangos no adyacentes selecciono mi primer rango de celdas si vamos a presionar la tecla control la vamos a mantener presionada y luego vamos a seleccionar nuestro segundo rango de valores mire bien la referencia entonces ahí hemos puesto dos rangos ahora cuál es mi número de fila aquí dice así pero no se preocupen cuál es nuestro número de fila a dónde se encuentra el producto tres fila uno dos o tres tres muy bien y el mes de febrero en qué columna se encuentra una dos tres o cuatro en la dos muy bien ahora el número de área es que como yo tengo dos rangos seleccionados le tengo que decir si va a ser del primer rango o del segundo rango en este caso si es de la categoría a qué rango vamos a ubicar uno o dos uno y el uno el uno exactamente ok entonces si ya lo tenemos así damos aceptar y ahí está el resultado si 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 yo le digo miren no quería de la categoría B cómo lo vamos a hacer vamos a copiar esto para hacerlo acá y vamos a copiar este format nada más acá ok ahora lo vamos a buscar para la categoría B ok ya estamos acá entonces qué vamos a hacer vamos a empezar con igual hoy lo vamos a trabajar desde la celda ya que así es como nos gusta también igual índice ok empecemos con eso por favor ok cuál va a ser mi referencia primero recordemos que vamos a abrir paréntesis para seleccionar los rangos de celdas mire ven marco de la B3 a la E6 mantengo presionado control y marco de la B8 a la E11 cerramos paréntesis seleccione así muy bien si ya lo tenemos separamos los argumentos y ahora viene el número de fila el producto 3 en qué fila está en las 7 no no aquí aunque su lógica está bien porque me decía es que mire en el producto 4 después el otro producto 1 ya sería la fila 5 6 entonces no Excel lo ve ok si tengo los dos rangos pero como vimos cada uno es independiente es como que estuviéramos juntos pero no revuelto verdad entonces para la categoría b otra vez productos es producto 1 fila 1 fila 2 3 o 4 ok entonces ahora eso no lo habíamos aclarado pero ahorita si voy a hacerlos claro cuál sería entonces nuestro número de fila para el producto 3 sería entonces la fila 3 perfecto y la columna 2 porque estamos trabajando con febrero y como quiero el de la categoría b qué número de área que le corresponde 1 o 2 sería el 2 muy bien patricia es el 2 porque estamos queriendo trabajar en la categoría b entonces cerramos el paréntesis no se le olvide cerrar paréntesis y presionamos enter mire producto 3 para el mes de febrero 6347 y para para la categoría b y para la categoría a son 8034 si le funcionó de esta forma y perfecto entonces si ya tenemos esos resultados pregunto una vez más hay duda no ninguna ok ahora vamos a ver el ejemplo 4 el ejemplo 4 se los voy a dejar a ustedes quiero ver que me complementen esta información dice venta correspondiente en la hora del mes de febrero del 2022 todos hágalo todavía no me mande la respuesta para que los demás puedan chequear ok démosle un ratito a los compañeros como índice con matriz no con referencia verdad o de las dos formas este en este caso podría trabajarlo de las dos formas en la primera como con referencia y en la otra con matriz ok ok dejamos listo esperemos un ratito bien Rosario de acuerdo don Julio por ahí vi el mensaje en whatsapp ya le iba a contestar pero estaba aquí con los compañeros gracias muy bien Jaime ya vamos a ver Ana Cristina no se conectó no se preocupe don Julio gracias por avisarlo Fanny tampoco Paul tampoco y Wendy Elizabeth no ok veamos quien está listo y quiere compartir su pantalla para demostrar como lo hizo ya sea por medio de las referencias o por medio de la matriz voy a dejar de compartir yo lo voy a autorizar que pueda compartir ok ahora sí quien 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 quiere quien quiere quien quiere lo hacemos así a la divina adivinadora y donde ponga mi dedito eso va a pasar ajá alguien antes que lo haga así no quieren no quieren vamos a ver yo porque no puedo no puedo compartir pantalla porque del teléfono tengo la la videoconferencia y en la laptop estoy trabajando pero igual le puedo indicar como yo lo hice hagamos eso entonces vamos a hacerlo así ok estamos ahí y empecemos ok nos ubicamos en la en la fila donde queremos el dato para iniciar nuestra fórmula ok ponemos igual índice y abrimos paréntesis ajá buscamos la matriz que en este caso sería el rango del B15 al E23 ajá ya luego ponemos punto y coma seleccionamos el número de fila que en este caso es el de Laura ajá y nos damos cuenta que está en la fila número 3 ajá ponemos punto y coma sí y nos ubicamos en la en la columna número 2 que en este caso nos solicita el mes de febrero y cerramos paréntesis ok y tenemos verdad Laura febrero quien lo hizo exacto perfecto está bien quien lo hizo con referencia yo lo hice con referencia le amo Rosario le comparto pantalla sí sí voy a dejar yo de compartir y me comparte listo dele solo que yo hice otro también para probarlo del 2021 ok 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 está bien no hay problema veamos bien este si vemos ahí en la G4 puso Rosario igual índice y seleccionó la celda de la B3 a la E11 y de la B15 a la E23 que son nuestras referencias luego separador de argumentos le puso en efecto fila 3 columna 2 que son los mismos datos que ocupó don Jaime y le puso que el área con la que quería trabajar es con la número 2 y porque le puso eso porque estábamos viendo la venta del año 2022 2022 si entonces viene y para probarlo así como hemos estado haciendo probó buscar a Ernesto siempre de febrero lo que hizo es cambiarle el número de fila ok entonces ya ahorita se los voy a repetir en en mi computadora y vamos a ver que el resultado es el mismo excelente cualquiera de las dos opciones está correcta ok vamos a ver gracias Rosario gracias Jaime así me gusta que participe y lo vamos a hacer acá entonces en el primero lo hicimos con matriz ahora lo vamos a hacer con referencias como lo hizo Rosario cual es la referencia decíamos ah me hizo falta acá paréntesis de apertura de la B3 a la E11 y de la B15 a la E23 cerramos el paréntesis y ahí tenemos ya nuestro rango ahora cuál es mi número de fila como estamos hablando de Laura que se encuentra en la fila 3 y cuál es nuestra columna si queremos mes de febrero perdón fila 2 ok y como es por medio de referencias debemos especificar el número de áreas si es el área 1 o el área 2 en este caso área 2 cierro el paréntesis voy a acercarlo para que lo pueda ver no sé si ahí se alcanza a ver sí muy bien entonces repitiendo índice mi referencia son los dos rangos de celdas mi número de fila va basado en el valor que quiero como en este caso es Laura fila 1 Juan Pedro es 2 Laura es fila 3 luego el número de columna como queremos febrero decimos enero es 1 febrero 2 marzo 3 y abril 4 entonces ponemos el 2 y el área como estamos pidiendo la venta del año 2022 ponemos el número 2 ok presionamos enter y ahí está el resultado ok entonces solo para dejar constancia que sí lo hemos aprendido y comprendido vamos a poner vamos a ver ventas de Rafael en el mes de marzo para el año 2021 ok hágalo ahora sí si alguien tiene el resultado y quiere compartirlo es no 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 Veamos Vamos a ver Vamos a ver Cuánto le dio de resultados Ok, solo veo la fórmula Perfecto Ok Entonces lo resolvemos Igual Índice, ¿verdad? Marco Ah, el paréntesis, perdón Para poner varias referencias Debo incluir paréntesis Ok Y como estamos Que queremos la información de Rafael Se encuentra en la fila 1, 2, 3, 4, 5 Sí, ¿verdad? Es el dato que nos había dado don Marvin ¿Cuál es mi columna? Como es marzo Enero 1, febrero 2, marzo 3 Y por último el área Como lo estamos pidiendo para el 2021 Ponemos que lo queremos del área 1 Cerramos paréntesis y listo ¿Mira? 1, 900 Ok Entonces acá es lo que le decía Es como más específico Y le estamos diciendo Excel Esta columna Esta fila Ahí Ese es el dato que yo quiero Ok ¿Dudas con esta? No 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 Perfecto Yo veo que ya quieren Terminar la sesión de hoy Ya lo vi Solo porque en viernes Dice Y el cuerpo lo sabe ¿Verdad? Me quedo mismo Desarrollamos El cierre y conclusión ¿Qué fue lo que aprendió hoy? Algo nuevo Algo que no sabía Y no se le olvide Desarrollar el laboratorio 9 En la plataforma Póngase al día Ok Vamos a ponernos al día Porque Así no tenemos inconvenientes Ok Nuevamente Si alguien tiene dudas Pregúnteme Alguien Me va a comentar hoy Algo nuevo Algo que no sabía Todo nice Todo blue Todo bien O todo mal Siento Dígame Siento que Siento que está Bueno No sé quizás Porque practiqué ahora Lo sentí que está fácil Anteriormente Porque con el teléfono La pantalla es muy pequeña No sé Me costaba hacer los Los ejemplos Los ejercicios Pero ahora Siento que está bastante Fácil Entre comillas Ok Muy bien Excelente ¿Quién más? Pues yo Esta función Jamás la había utilizado Y la verdad que Es bastante funcional Más que todo Quizás nosotros Que trabajamos Bueno Con datos numéricos Pues es bastante Bastante funcional Para nosotros Perfecto La idea es eso ¿Verdad? Que lo que vayamos viendo Veamos De qué manera Lo podemos aplicar En nuestro diario Que hacer ¿Verdad? Y sí Excel Excel es bonito Cuando lo practicamos Porque a veces Solo ir escuchando Solo ir viendo Nos da un poquito De De ansiedad ¿Verdad? Pero cuando lo vamos Haciendo en el paso a paso Y todo Es Más fácil Y es más bonito Yo como siempre les digo A mí me encanta Excel Para mí Excel es lo máximo Y me gusta Y me gusta enseñarlo Y todo Y lo que al final Pretendo también Es de que ustedes digan Sí, a mí sí me gusta Porque yo sé que hay mucha gente Que no le gusta ¿Verdad? Entonces Enamórese de Excel ¿Ok? Así que Pase Buenas noches Feliz fin de semana Nos vemos el lunes Primero adiós ¿Ok? Ok, gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Julio Nelson Luis Buenas noches Buenas noches Buenas noches Fin de semana Feliz fin de semana ¿Se portan bien? Claro que sí Nos vemos Ok, pues Feliz noche Silvia Ernesto Dila U Feliz noche Feliz noche Nos vemos La próxima semana Finalizo para todos Pasen feliz noche Y nos vemos Chao Feliz noche Feliz noche Feliz noche